Cuaquita, ¿cómo estás amiga? Bien, bien Tranquila, vaya Juelito, es bien ese, que corta todo Trabajador Es bien trabajador el Juelito Claro pues, claro Vaya dicho El día de ahora, aquí está bien El día de ahora Venimos aquí Porque El día de ayer Nos visitó una suscriptora Que Por favor Mi amor, dígame quién es la suscriptora Y qué nos trajo Y qué es lo que queremos hacer el día de ahora Sí, ayer llegó Bueno, es como amiga mía Pero nos trajo una Rosca de reyes Pero es diferente A la que hicimos, te recuerdas cuando fuimos a México El año pasado Sí, allá en Vallarta Ajá, es diferente ¿Cuándo vas Chumrin? Porque normalmente Sí, anda allá y vuelve Porque normalmente Las roscas son Este Diferentes y más grandes Más largas son Pero este es como de chocolate Pero igual Trae también el rey, ¿verdad? Ajá, el rey El rey El dulce El africano Ah, ok Porque habían tres reyes Bueno, entonces aquí la suscriptora nos visitó ayer como dije Jenny Y nos trae, nos trajo esta torta ¿Saben ustedes? O sea, ¿saben ustedes? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se hace esto? Sí Se celebra para los días de los reyes Ajá Que son los tres reyes que fueron a ver al niño Jesús Ajá Y entregaron regalos Ajá Entonces en ese día se entregan regalos a los niños ¿Qué? Ah, es el cinco de enero O ahí por los primeros Seis de enero Seis de enero Ajá Entonces esto normalmente se hace para, o sea, se parta antes de esa fecha Para que el que toca al niño Jesús es el que le toca el tamales El tamales El tamales En pocas palabras lo que está diciendo Jenny es de que ahorita nosotros vamos a abrir A partir A partir, o sea, yo voy a partir un pedacito Bien grande, bien pequeño O que quiero hasta la mitad Pero si a mí me sale El niño ¿El qué es mi amor? El niño El muñequito Si me sale el muñequito de allí Si a mí me sale Yo voy a tener que entregar tamales para el merodilla ¿De cuántos tamales estamos hablando? No importa Pero no me van a salir con cinco o diez tamales Tienen que ser por lo menos de cincuenta para arriba Normalmente es para, o sea, tú vas a traer los tamales para la fiesta de los reyes magos Pero En esta ocasión, vaya, el año pasado lo hicimos cuando estuvimos con Javier y Rosy Que saluditos para ellos especiales allá en Puerto Vallarta Y me salió a mí Me salió a mí Entonces Yo lo que hice fue que cuando llegué aquí a El Salvador ¿Te acordás, Melissa? Que hicimos tamales Y los fuimos a repartir Ajá Entonces Digamos que me cae a mí Que el niño de Dios Lo van a tener Es por una buena causa Es más que todo Algo bonito O sea, no es por la Si es por la causa Pero al final de cuentas es algo como para Entretenernos nosotros Sí Porque no solo nosotros lo hacemos Imagino que varias personas Sí ¿Entonces? Sí La partimos Así que Si me ríjate aquí Te escuché el pedo Fíjate Escucharon Vas a estar liso Liso Bien disimuladamente Y me voy a ir grabando Vas a creer Y mirá la cara Que por Me voy a voltear a la cabeza Vale, entonces Así va Estamos listos Vaya, perfecto ¿Quién quiere ser el primero? Yo Yo Hagamos algo Sentémoslo en una rueda Vale, vale, vale Sentadito Hagamos No sé si quieres sentar vos Solo que me pica Me hace Tu mano Aquí estamos parados ¿Por qué no huamos? ¿Por qué no huamos? ¿Por qué no huamos? ¿Por qué no huamos? Vamos todos separados ¿Por qué no huamos? Quitale Este que está aquí Este es el Este es el que va a salir No, no exactamente Este pero Uno de los tres reyes Uno de los tres reyes Porque fueron tres reyes Que llegaron a Llegar Dios ¿Por qué no huamos? Fíjate Vamos a huar Papel a tijera Donde que Donde que gane Va Va a comer No No toto ¿Quién va primero? ¿Quién dijo por qué? Yo Hagámoslo Ahí ve La cuaqui El Diego El Melisa El Yo O yo comienzo aquí No sé Yo comenzando Ya después de Melisa Comenzamos primero Donde querás hija Ojalá que salga vos premiada Ojalá que salga vos premiada Ahí está Cállense Sócala ¿De ahí? No Tiene que sacar Y comételo Hasta aquí dele ve Que no parte No ve No ve Ya siguió Es que no parte Está volado Está bien duro Préstame el hombre Joder Hacelo vos cabal Ahí está No creo que está Pero ya saqué mi pedazo ¿Qué? Pero se lo tienen que comer Mi amor Porque puede estar en medio Vaya Joelito Vos partiste ese pedazo Ese es todo el suyo No, este pedazo partió Pero No, ya partió ese No No Pero es que No es puede No es Pero Joelito me partió mi pedazo Vaya ¿Por qué? Sería este ve Sí, ¿por qué este puede estar? Aquí ¿Usted por qué partió el pedacito chiquitillito ese? Mira Aquí Aquí donde estaba dando la melisa Y como que no partía Entonces Automáticamente la melisa lo quiso Fue hacerlo más para acá Para sacar ese pedacito Se hizo para acá Y decime Por eso pero Joelito lo partió, no yo Hija Escuchame Escuchame En ese pedacito ¿Cómo te va a salir el rey mago? Si es grande ¿Vos partió otro? No, no, no Este Este Automáticamente Aquí lo que se vale es que uno lo parta No Que otro lo venga y lo parta No Yo le ayudé No Este Agarra Si aquí sale Vos subiste la afortunada Yo toqué algo raro ahí No Vaya Revisa bien Revisa bien Me va a tragar melisa Tranquila ahí Vaya No te salió No Revisa bien Revisa bien ahí No No Toto ¿Usted que le gusta el pan? No va a tragar algo duro No va a tragar Tener cuidado melisa No te lo vas a tragar Es blanco melisa No es grande mi amor No es No es ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Ensegna Ensegna ¿Viste? Chúpelo bien ¡Nano! ¡Nano! Yo sí te escucho a las 10 oraciones que me tiré Dios quería que yo lo hiciera Melisa Miren ¿Cómo no? Ella lo sentió y dijo ¡Ay no! Quiero que me toque Chúquete Pero uno pequeño Cuando uno está haciendo que no se meta nadie Uno mismo Melisa No se preocupe Melisa Te voy a decir algo No te enojes Porque me enojo a él y me partió mi pedazo No te enojes Lo que pasa es que Que los bajan Pero mira yo te voy a decir algo Que coincidencia Tan grande que es el pedazo de pastil El pedazo de torta Es que no Y agarrar este Le digo algo Dios Dios quiere que nos haga una obra La verdad que sí No La obra Muy mala es usted Allá le iba a partir Muy mala Y como ya le dije Ahí está O sea a la primera Sacarlo Melisa Yo vi que lo tenía así Ella le iba a hacer así Pero después se cambió para acá Entonces le dio aquí Después tocó aquí Y dijo Y tocó Y se cambió Automáticamente ¿Quién lo gana? Demelo Yo voy a hacer una buena obra A ver si hay más No, no Yo quiero probar el pastel Fíjate que Yo me eché diez oraciones Hoy en la mañana Para que la Melisa le saliera Hay que guardar para los huevos Ah, pero te acordás Que dijeron que a veces salían dos A veces salen dos A veces salen dos Pero aquí automáticamente La Melisa se lleva el premio Melisa Venga, que choco es la amiga Puch, chica, mire Hacer los tamalitos E ir a regalarles Bueno Para tu mamá Le voy a decir camarada ¿De qué? ¿De cuántos mocos estamos hablando? ¿De qué? Mamá ¿De qué? Melisa ¿De qué? ¿Usted la va a tocar, hija? ¿Le puede pedir ayuda A la A la A la Cristina? Sí Pero va a estar usted allí como ayudante Y de ahí no se va a ir Y ya con lo demás no se preocupe Él es menos No, no Ahí voy a estar yo Si se va yo te aviso ¿De qué, pues? Ahí voy a estar yo Hijo, si vamos a estar grabando ¿Qué crees, pues? Seguí todo Vamos a estar grabando Hasta ir a regalarlo Y te voy a decir algo Ese Llévatelo Y ponerlo a la parte donde dormís O ponerlo a un ladito así Porque es el niño Dios Ajá ¿Entonces crees en Dios? Sí Vaya esto Pero lo estoy diciendo Dios quiere que yo haga una obra De hace mucho tiempo Que no hago nada Pues podría ser Porque mire toda cuica Anda ahí De sus pies Entonces Podría ser Uno nunca sabe Va Chimerín Mira Evo atragantado Está algo seco Mi amor Pero está buena Jalomba Está bueno No es mortero Está bien bueno No, pedacito Ponme la empalada rápida Mira Dame un pedacito Los perritos Por favor ¿Pero ley? Pantera Vení Vas a comer Ay, hijo No, tu pantera Y amaba ¿Ah? Blanco Negro No, joelito No saques así De volado No, joelito Un pedacito Dame ahí Miren Yo que pensé Que iba a grabar Un montón de videos Yo también Yo dije No, píjense Píjense algo Que yo sentí Que tal vez A mí me iba a salir Porque yo no No, no ando No, no, no lo voy a decir así Pero Dios quiere que yo Haga una obra Cámara Su momento ha llegado ¿Por qué Melisa? Esperate vos Está abriendo La Melisa ahorita Que nos cuente un poco más de su vida No se da tan meque Meque, así le, joelito Meque Vaya Esperate que por fin Melisa va a abrir su corazón ahorita